Música Bueno chicos, buenas tardes Vamos a hacer la integral de Les Aguilles Aquí con un grupo de amigos que ha venido de Alcocebre Y a ver como se nos da la tarde Intentaremos, nos separaremos todo lo más posible Bueno, ahí delante es donde empieza la subida Está marcada por hitos Pero hay que ir buscándose un poquito la vida, para que lo sepáis No es una senda definida Después de unas cuantas veces, yo no lo tengo claro Así que Siempre iremos siguiendo los hitos Porque aquí no hay senda, como he dicho antes Muy definida, vamos Vamos Una tu trama, veis, lo que estás subiendo Seguimos de la línea de alas y va todo. A eso lo que no tengo que venir más es en invierno, cuando está bañado, cuando está bañado el verdín este es mortal. En la descripción de la ruta, no subir nunca, nunca, pero con lluvia, nunca, ¿es seguro o así es? Pues yo, en la mía también. Aneu per la vista, putxa recta que va a dalt y por aquí vas más en pla. Ahí, aixina, muy bien. Aixina, cuida la rama esta, no os enganxeu. Tiene la rama ahí, eh? Muy bien. Muy bien. Aixina, aixina, tú si no vas a gusto de pie, tú ahí. Tienes que ir tranquilo. Muy bien. Esto es espectacular. Aquí ahora como si seríamos de un águila. Esa es la que hemos rodeado. Ahí. Por aquí es por donde vas, por donde está. Ander, ¿puedes escuchar? Sí. Espérate ahí. Sí. Esperamos, eh. Se va al pasillo. Parece que peguemos de coltraín. ¿Cómo va? De lujo. Cuidado ahí. Puchemos y dale. No pasa nada. Sí, sí. Va, tírales para arriba. Como en ese momento, Venga, Chimo. Asoma la carecita, Pepe. Asoma la carecita. Asoma la carecita. ¿Que das qui? No pasa nada. Tengo que estar aquí un pollo. No pasa nada. Así cada uno con baixa más seguros, ni a peo. Enseguida ficas el peo sin tierra, el culo. Ahora, mira a los pajaritos que te veo en el cielo. Ahora me lo digas o giras. No del culo al suelo. Vos en la foto, te fui tirar la foto. Ahí, ahora. Camisitas. Foto. Vale. Bueno. Sí. Pero así mejor. Y así, si no te fíes, pues culo en tierra. Sí, el culo de raíz. No, no te fíes. Sí, el culo de raíz. No te fíes. No te fíes. No te fíes. Sí. Vamos a la expedición completa. Listo. Así procura siempre agarrarte. Mira, en la máscara, al canto. Al canto. Al canto. A mí no me llega. A mí no me llega. Y así, fica el peo, así, enfront. ¿Vale? 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 Esa la jugada. Muy bien. Aquí, contra... Subimos. Mira. La jugada... es ir por aquí mira, porque aquí siempre hay apoyos, ¿me entiendes? y aquí es dejarte caer hasta aquí hasta esta repisa ¿vale? y esta es la jugada y ahora culo al suelo siempre una mano al canto ¿vale? una mano al canto porque es lo que te aguanta y culo al suelo así muy bien de categoría ahí, que no pegue el sol a ver, que vais a salir mal guapos que la he hecho ahí, agárrate ahí, ahí nos mueve cuando bajemos este trozo ya es lo malo que hay y ahora ahí ese pino ahora yo voy a tirar de una cuerda para que bajes tranquilo ¿vale? aquí hay que bajar por aquí curo al suelo y por dentro la canal por aquí nunca he pasado porque abajo hay una senda pero ahí está un limazo a bajar la bajada nuestra siempre es por aquí ¿es aquí? sí aquí hay que bajar por aquí aquí hay que bajar por aquí aquí hay que bajar por aquí aquí bajamos a la izquierda pero no hay que ir allá abajo Només que pregues Així ya está el stepinet Ya es suficiente Ya puedes agarrarte A ver A ver Aixa la chua Aixa la chua Agárrate al canto y la corda Pero tú el canto, poqueta a poqueta Aixina, siempre pica en el talón Aixina, poqueta a poqueta Vale, ahí se acabe la corda, ¿eh? Pero ahí te hacemos apoyos Y ahora sí, ahí te tienes que esperar Ahora vais siempre así Pero así Entonces, así Que te puedes apoyar así esta pedra Para que váis en los atres Pues sí, pues vais abajo Aixina, te esperen yo Aixina 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 Ahora ya lo atre o pasaré todo mejor, ¿eh? Sí, agárrate del canto en la mascarra. Sí, clavar en el talón. Y nota que la cuerda lleva la acogida fuerte, aunque notas que te sirve de ayuda. Porque si uno se va, lo único que te va a aguantar es la cuerda, no la pared, ¿entiendes? Ahí, poco a poco, tranquilo, no tenemos prisa, ya vamos frontal. No, no, no. Vale, bajo poco a poco. Ahí, ahí. No, ellos van a anar al trampolí. Ahora vos diré lo que fan ellos. ¿Vale? De feo lo explicaré. Eh, que mi abuela es la campeona de España de escalada, ¿eh? Hostia. No, no. Sieg, hay que subir. No, no, no. Síg, hay que subir. No, 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 no. Es decir, que clava el talón bien y asegura de tener la mano hasta pasar así. No, 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 bueno. Sí, más allá. Es que ahí tres meses apoyo, sí. Allí. Ahí. Sí. Bueno, pues báixame, 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 que ahí ya la grita, y veus, ahí ya no... No, báixame, báixame. Báixame. Vale. Ahí ya te puedes cambiar, porque tenemos apoyo y te cambias ya. Eh, sí, cuando estés más aquí abajo del todo, no, hasta que llegue, ¿vale? Mira, le quitas el humillito y las tiras para no seguir yo, y si no sube yo. Si no sube yo. Ahora, cambia. Este tenía que haber subido por aquí, por la grieta. No, no, no bajamos. Sube. No, tienes que subir. Bajar, bajar. No, no, no te has acusado, te has que vayas por ahí. Ah, ¿para la grieta? Sí, para la grieta. Explícale, Adrián. Explica vosotros conforme vos vais a vosotros. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.